Sienta, simple y aburrido, siempre es como el día anterior. ¿Qué lugar? Solo gente simple que despierta así. ¡Ayer! 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 Ahí viene el panadero como siempre, su mismo pan viene a vender. Estas mañanas siempre igual, desde el día en que llegué a este rústico lugar. ¡Buenos días, bella! ¡Buenos días, señor! ¿A dónde vas? A la librería. Acabo de leer un cuento maravilloso de una semilla, su nombre es... ¡La sin de marín! ¡El pan! ¡Rápido! ¡Mira, va, va, esa chica tan extraña! ¡Era, va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va, va! Todo nuestro sacerdote, en la sube siempre está, no hay duda que esta chica rara es... ¡Bonjour! ¡Buen día! ¡Cómo están todos! ¡Bonjour! ¡Buen día! ¡Y su mujer! ¡Está! ¡Está! ¡Está muy caro! ¡No quiero más que vida, provincia! ¡Ah, bella! Buenos días, aquí es el libro que me prestó. ¿Ya lo terminaste? No podía soltarlo. ¿Tiene algo nuevo? ¡Ja, ja, ja! ¡No lo desea hierro! No importa, me llevaré... ¡Este! ¡Ese! ¡Pero si lo has ido dos veces! ¡Este es mi favorito! ¡Tierras lejanas! ¡Duelos! ¡Hechizos mágicos! ¡El príncipe! Si tanto te ha gustado, es tuyo. ¡Pero señor! ¡Insisto! ¡Gracias! ¡Se lo agradezco mucho! ¡Este es mi favorita! ¡El libro siempre está! ¡Misario para todos que ella es! ¡Señiga! ¡Mi favorita! Cuando ella encuentra amor ¡Al fin! ¡Eh! ¡Nunca ya no tiene sin fe! ¡Y ella lo descubre hasta que llega el final! ¡Eh! ¡Es tan hermosa como indica el nombre de la cabeza hasta los pies! ¡Solo ven su linda paz! ¡Más me temo que detrás!